Carolina, ¿cómo están? Sí, un terremoto que ha activado todas las alertas en este país asiático de magnitud 6,8 que se registró esta noche de martes en horario de Japón, precisamente provocando una alerta de tsunami que ha generado evacuaciones y un seguimiento constante por parte de las autoridades, además de obviamente gran preocupación. Un sismo de 10 kilómetros de profundidad que se produjo frente a la prefectura de Yamagata, en el noroeste de la isla japonesa de Honshu, según informó la agencia meteorológica local. De acuerdo a las autoridades, se esperaba una onda de marea de un metro de altura en una parte de la costa oeste nipona, frente a las prefecturas de Yamagata, Nigata e Ishikawa. Según las estimaciones oficiales, la magnitud del terremoto fue de 6,4 según los datos del Instituto de Geofísica estadounidense, que dan una magnitud un poco más baja. Pero fue muy superficial, ¿no? Pero fue muy superficial, por eso la alerta de tsunami, la gran preocupación, aparte un país que recuerda el terrible tsunami ocurrido el 11 de marzo del año 2011, que ocasionó la muerte de 18.500 personas de aquel accidente nuclear terrible de Fukushima. Aquel terremoto fue de magnitud 9, con un impresionante tsunami catastrófico. Y bueno, según las autoridades, la situación es de alerta máxima y se está realizando un seguimiento porque las expectativas son de estas olas de un metro. En todo caso, la alerta ya se desactivó y lo mismo, digamos, lo que mostramos ahí en pantalla, el servicio hidrográfico y ocasionográfico de la Armada Alchoa, que descarta definitivamente un tsunami en las costas de nuestro país, producto de ese sismo en Japón. Sí, tal cual. Pero bueno, se sintieron temblores verdaderamente fuertes, según informaron en el canal público japonés NHK, los presentadores que interrumpieron la programación para brindar informaciones relativas a este nuevo sismo.